Que no se te ocurra dejarme... ¡Oye! ¡Oye! Pero un día el pueblo desapareció por completo. Puede que si eres tú seas capaz de leerlo. Hay un libro especial que nadie ha podido leer. Norte, diosa. ¿Qué? Hay siete colores en total. Negro, blanco, rosa, verde, azul, amarillo y rojo. Buena caza. Firmado en... ¿Qué? ¿Norbento? ¿Norbusto? ¿Retrasado? ¿Qué? ¿En qué? Hola. Parece que tú y yo nos vamos a tener que llevar muy bien de ahora en adelante. Sí, yo también lo pienso. Será todo lo bonito que quiera, pero ¿cómo vuelvo a casa? Vamos a tener que ver el día. ¡Aquí va! 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 ¡Suscríbete al canal! Como petrificado y tus ojos no tenían vida ¡Me ha asustado mucho! Sí, te digo que puedo irme a mi mundo cuando quieras Basta todo el rato dando lavar para que no me vaya Mira, sí, estaba reconociendo el terreno, ¿vale? Sí, sí, reconociendo el terreno, ya sabes Que tú puedes ver las cosas desde arriba Que tu alma abandona tu cuerpo y puedes verlo desde otro punto de vista Eres increíble Así que los chamanes también pueden hacer eso No tenía ni idea Sí, bueno Sí No quería molestarte He construido una pequeña casa para ti como muestra de agradecimiento Dentro tienes un poco de comida La abuela y yo estaremos en la casa justo de al lado Ah, pues vaya, pues... Gracias, oye ¿Cómo vas con los Bunguri? Pues, mira, bueno, me faltan unos cuantos Tengo como tres Pero bueno, bueno, bueno Voy progresando, ¿vale? Ya va quedando poquito Seguro que queda genial al final Bueno, no te molesto más Vale, venga Adiós Ah, yo ya he vuelto Aunque no es muy habladora Pero se encargará del centro Pokémon Vale, vale, venga Hasta luego Casi me pilla ¿Qué pasa, Artesheimers? Sí ¿Artesheimers? Sí Tú 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 Y tú Y tú también Sí Me estoy dirigiendo a vosotros Que os veo Bueno, vale, no Veros como que no os veo Pero, oye ¿Y esta aquí? Qué sexy, ¿no? A lo que iba, ¿vale? Que os voy a contar Que no hayáis visto ya Mira, hago así ¡Pap! Pues resulta Que Que Que, bueno Que intenté grabar Una cosita Intenté grabar Una cosita Y he acabado aquí ¿Vale? Y ahora pues Puedo volver siempre que quiera Con mi maravillosa Pokéball que tengo ahí en casita En casita Pero la realidad No, no aquí Aquí no tengo una mierda Pero bueno Que no voy a dejar pasar Esta oportunidad de grabar Pues esta maravilla Os comento He estado probando cositas Y Mi visión Por si lo preguntáis Es la misma que la de luz O sea, yo ahora mismo veo Lo que vosotros En principio Más que nada porque Lo he comprobado con la grabación anterior Y en fin Que veo lo mismo ¿Vale? Y es una experiencia como A ver, como Como lo explico ¿Como Sao? Sí Exacto Estoy dentro del juego Pero a la vez Mi cuerpo físico Sigue estando donde lo de Donde lo dejé Aunque sigo tratando Modeando como un gilipollas Que sigue Mi cuerpo sigue Donde lo dejé He dejado una cámara puesta Porque quería verlo Para también Podáis ver mi sexy silueta Ya que aquí no voy a aparecer Y mi hermosa cara Que seguro Es algo precioso Pero en fin Que parece que Poco a poco Me estoy acostumbrando a esto Es como si No sé Como si yo Entrase dentro del juego Con mi conciencia Estoy aquí Pero estoy allí No sé Es raro Porque estando aquí Siento cosas ¿Vale? Es como si mi mente Estuviese aquí dentro Por eso Los golpes Pues como que me hacen pupa Aunque ya no tanto Mira, ahora puedo ¿Ve? Hago Puedo 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 pillar cosas Puedo Bueno, no No sé No lo noto demasiado La verdad El caso Que no voy a dejar pasar Esta oportunidad Voy a vivir una aventura Dentro de un juego Y la voy a compartir Con vosotros Y Espera Es con 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 Aquí Algo que no encaja Ahora Con desventado Ay, mi niño Qué chiquitito Pero ¿Dónde va loco? ¿Dónde va el agua? Que tú eres tipo fuego Aquí Aquí Ay, mi niño Qué guapo es Con mi desventado Ay, mi cosita Que es lo más bonito Y bueno Que según hemos comprobado Cuando me voy Pues Me imagino, ¿vale? Porque me voy Y dice que estaba yo aquí Como medio muerto O yo que sé qué Se ha leído la puta perola Como que mi cuerpo Se queda aquí Bueno, el cuerpo del bicho este Vale, lo que estoy Hago así Y puedo verme Tío Me estoy acostumbrando Muy rápidamente a esto Soy sexy Esta skin Nunca la he tenido No sé por qué tengo ahora Una skin tan sexy Yo era un esqueleto antes Se parece a mí Un poquito Bueno Es sexy Me vale Con esto Vale Pero bueno A partir de ahora Mejor tener cuidado Porque Sinceramente Como que no me apetece Explicar Cada vez que me vaya Pues Que a todo el mundo Parece Que le tengo que dar Explicaciones por todo Y no me apetece Tener que darle Explicaciones a nadie De cómo he llegado aquí Qué hago aquí Están emperrados En que soy un chamán Y yo de chamán Solo tengo el pito Oye Si le pegas Te puedo entrenar Me gustaría entrenarte Porque ya que estamos En Pixelmon Y tengo algunos conocimientos Pues Podrías cargarte Un puto Magical Y así tenemos comida Porque ahora mismo Estamos un poquito más ¿Veis? No Yo en la vida real Tendría puntería Aquí no tengo un cagado Acepto ahora Y sí Puedo moverme Mágicamente Para donde quiera Así que nada Empecemos con placajes Vamos a entrenar un poquito Ah, desdentado Yo lo llamo desdentado Y dentado Para los colegues ¿Vale? Para que no Nos pongáis tontos ¿Desdentado o dentado? Es colegues Es mi amigueti Venga Venga Ven Uno menos Pantalla humor Nivelito 6 Me encantaría poder cambiar Se puede cambiar Se puede cambiar Se puede cambiar La pantalla Cuando estoy combatiendo No sé Son cosas a las que me tendría Que acostumbrar Esos son piedras a agua Creo Y el agua ¡Uy! Lo siento No me acostumbro Y fría no está Desde luego No sé Está como Normalita ¿Por qué aparecen cosas? Ah Ha dicho que me ha construido Una casa ¿Por qué hay dos persian En el techo De una mansión? Porque eso es una mansión No es una casa Es un chalé en la playa ¿Por qué hay dos persian Arriba de... En fin Tengo pescaditos Tengo comida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta peña? Pero tío A ver Mr. Yeoman ¡Ay, qué maja! ¡Ay, qué cofre! ¡Hay cofre! ¡Ay, un cam... Pero... Pero nena... ¡Ay! ¡Y para cultivar y todo! Oye La... ¡Madre del amor hermoso! ¿Cómo se la ha currado la nena? ¡Joder! No hay nada ¡Oh! Comida Pan Patatas Harina ¡Ay, ay, ay! Harina de hueso Esto como que está en español ¿No? Sí Escucho clics Y escucho teclados Por lo que me da la impresión De que me manejo Desde el propio cuerpo físico Me da la impresión Me da la ligera impresión Pero en cambio Lo veo desde dentro Bueno, esta no ha dicho Que al lado había... Estaba en su casa Con su abuela Y su... Y su vida Y su... Y su... Casta entera Harvok, tío ¿A qué nivel? 34 ¡Ugh! ¿What? Esta tía es como una puta... ¡Cabra! ¿Me ha hecho un charlete en la playa? Y... Y se ha hecho... Se ha cultivado cositas y todo La loca ¿Hay alguien ahí? ¿Todo? La... La abuela no estaba... Oh, vaya... La abuela estaba allí Pero... Aquí la gente se mueve Como le sale del pito Hola... Nena ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Oh Esto te ha hecho un desastre Ojalá Ruth volviese Seguro que lo limpiaba todo En un pispás Vale, mira Yo no tengo ni idea De quién es Ruth Pero... Allá tú, ¿vale? Yo te dejo ahí Con tus cosas Tu pueblo hecho mierda Y... Que por cierto Estamos a día 3 Pero... No has tardado Una mierda En construir Tu casa Y la otra Yo que tú No dependía de mucha gente ¿Vale? Oye, voy a echar un vistazo A tu casa A ver qué tienes Sigo con mis manías De saltar Madre mía, colegui Madre mía Dos camis Madre mía Tienes una azada Y tienes comida No te la voy a quitar Por si acaso me dices algo Pero no me fío Abuela Hostia Abuela ¿Tienes una tele? ¿Estás viendo noticias? ¿Abuela? ¿Abuela? Oye Estoy segura de que podrás invocar a la diosa Si te lo propones Confío en ti Chamán Pero que no soy... Y se vuelve Y se pone A ver otra vez La tele Mira Abuela Ahí te queda Yo lo siento mucho Bueno, a ver Aquí es que Yo no controlo las cosas que pasan aquí Me estoy quedando flipadísimo O sea Me gustaría entrenar Pero a la vez Tengo una misión Entre comillas Que cumplir Y yo los conocimientos que tengo Ahora mismo son un poco Olas rápidas Eh... No sé Un poco limitados Por lo pronto La misión que me han dado Entre comillas Que por cierto Voy a dejar cosas Porque ya que estamos en Minecraft Parece Parece Pues vamos a empezar a ordenar Como a mi me gusta El libro este del señor Mierdas Pues se puede quedar ahí Tengo tres bonguris Azul Rosa Y negro Me faltan Cuatro Creo que eran Siete Tengo harina Para poder Plantar cositas Tengo para poder crecer Supongo Y les voy a dejar Las patatas aquí Vale Las dejo aquí Y ya Que vayan creciendo Tranquiloides De Frangiloides Y no sé Tengo que hacer un cultivo De bonguris En principio Ahí tengo el azúcar Eh... No sé Mira Aquí podemos hacerlo ¿No? Vado mía Por aquí No seré yo El más Puro amo Que no necesita Corta césped Ninguno ¿Verdad? Vale Pues mira A ver Me tengo que acostumbrar A esto A ver Crafteo 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 Esto me puede Crafteo Ah Sí Parece que Sí Y esto Así Oh Un poquito Bugueada ¿No? Un poquito Y me dan logros Y todo Qué fancy Eh Mmm Estoy que voy a poner aquí ¿Vale? Voy a trabajar aquí Porque si no Esta parece que está bien Y esto funciona De esta manera Sí Parece que Sí Que funciona De esta manera Así que La 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 Es una peli Y no la ha visto todavía Tendría que verla Vamos a ver Mmm 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 Tenemos espacio Tenemos espacio Y tampoco me voy a pasar Construyendo La cosa esta Así que Vamos a hacer una cosita así Y vamos a tener Una separación guapa Creo yo Que podríamos tener Una separación guapa En plan Aquí dos Bunguris de un tipo Aquí otros dos De otro tipo Y así De todas maneras Creo que hay Bunguris Que no Que no sirven de mucho Aunque de todas maneras Yo no quería hacer eso Ya la he liado Ahora tengo que hacerme una hacha Ta 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 Que bueno Que hay Bunguris Que luego no sirven de nada Bueno Me ha dicho que consiga los siete Que haga una plantación Pero Yo que sé Si luego funcionan las cosas Como le da la Me encanta Me parece que nunca Podré jugar Minecraft bien A ver No sé Lo puedo plantar Azul Rosa Y negrí Podría ser ¿Cómo eran? ¿Esto no? ¿Así? Así Carteles Esto me ha quedado Un poquito feo ahora Porque ¿Para qué os voy a mentir? Va a quedar feo No sé yo ahora mismo Un pilloto Ahogándose Un pilloto Ahogándose ¿Cómo os quedáis? Madre mía Está quedando Precioso No he hecho un cagao Pero está quedando Precioso Voy a coger esto Ya que va a quedar Precioso Porque termina de quedar precioso You know En verdad lo voy a hacer Porque luego no me acuerdo En verdad no tengo Por qué hacer esto Si no lo pongo aquí Eh Mmm Mmm Azul Eh Mmm Mmm Eh Mmm Rosa Eh Mmm 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 Negro Debería haber puesto Migi Para acordarme Que luego no me acuerdo ¿Vale? Eh Hay siete ¿No? Pues podemos hacer Hasta aquí Realmente Los rojos Y los amarillos Son los que más voy a usar En teoría Teniendo en cuenta Que Entonces voy a hacer Una pequeña plantación Para estos Vale Una cosita Sin pasarnos Uy No cuela Y luego una cosa más grande Para Para los demás Mmm Me he quedado Boruto Esta no era Ay Joder Era aquella Era aquella Era Madre mía Oh mira Ha crecido Un negro Ahí hay otro negro Que no había visto Esto es mucho mejor Esto es mucho más fácil Me voy acostumbrando ¿Vale? Me voy acostumbrando Y eso me Gusta Aunque con la comida Tenemos un problemita Porque no puedo vivir Comiendo pokémons Negro Eso No me preguntéis ¿Vale? No tengo ni idea De lo que es Ni me interesa Ahora mismo Ver cabezas Un firo Ñun Ñun Oh Mari Tanana ¡Uah! Hola Vienen aquí A mi rancho Hacen lo que quieren Que no me pisen Los bonkuri Oh Hasta 18 Madre mía Compañering Deberían estar Creciendo ya Es verdad Vale Debería haber puesto Esto al revés Para verlo Desde aquí Pero bueno Ha crecido Negro El negro Era el tercero ¿No? Tercero Hola Ah Que no podía plantarlo No sé por qué Vale Pues vamos a echar Un vistacito ¿Qué puedo hacer ya? ¿Me puedo hacer la dieta aquí? No sé Si puedo hacer la dieta aquí Vamos a mirar Yo imagino que sí Madre mía Madre mía Que si este cita Si este cita más buena Si me he ido al día siguiente Y todo Madre mía ¿Qué ha pasado? Me he ido al día siguiente Bueno Me ha servido para Vamos a guardar unos cuantos panes Por aquí En la mitad Aunque sea Ay Me ha servido para Para descansar un poco Me estaba dando como Dolor de cabeza Y Madre mía Está lloviendo y todo el día ¿Cómo va? Ah mira Están creciendo Fancy Chulo Guay Bueno el rosa está Un poquito retrasado Pero bueno No pasa nada Oye y tú Piensas crecer O What? Oye era con polvo de hueso Lo de crecer Las patatas ¿No? No me lo estoy inventando ¿Verdad? ¿What? 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 ¿Y mi patata? ¿Qué? Ariel Cariño Torra ¿Ariel? Ariel 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 Y la lava sigue fluyendo A pesar de que está lloviendo Ah claro Está lloviendo Pues obviamente no va a estar fuera La 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 Larito Me cago en todito ¿Por qué os dejáis la puerta abierta tío? Que está lloviendo Que os va a dar algo Abuela Que te vas a resfriar Y sigue viendo el mismo programa De mierda de televisión Con Hello Brain tío Abuela No está bien de la cabeza Que lo sepa Ariel Tú y yo Tenemos que hablar Hay un problema Un problema muy gordo Serio 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 Grande Enorme Oye Pareces preocupado ¿Qué ocurre? ¿Cómo que ocurre? Vamos a ver Te comento No sé si Me pongo nervioso ¿Vale? Aparte de que La casa es muy bonita Por cierto Lo has hecho En tiempo récord Tú sola Podrías repoblar el pueblo Si quieres Pero Oye La casa Preciosa Aparte de eso He intentado cultivar Esas patatas Que me diste ¿Vale? Y bueno Pues por más que lo intento No crecen No crecen Por más que lo intento Crecer Las patatas son para que te las comas No para plantarlas Ariel Vida mía De primaria Si plantamos las patatas Pues crecen más Y si crecen más Pues tenemos más comida Eso no es posible No poseemos los conocimientos Para hacer eso ¿Cómo? Se perdieron cuando los vuestros Se fueron Y únicamente unos pocos Saben cómo cultivar comida Pero espera Tú deberías de poder Ya que eres un chamán Que no soy un cha... Vale Dejando eso de lado ¿Cómo sobreviví sin comida? Pues gracias al comercio establecido Cuando éramos un pueblo próspero Podíamos permitirnos hacer intercambios A cambio de comida Y el pueblo podía sobrevivir Pero ahora que estamos así No sé hasta cuánto aguantaremos Vale Eso es un problema Gordo Eso es un problema Muy gordo ¿Vale? Por eso dependemos de ti De que seas capaz de invocar a la diosa De esta manera podría darnos Los conocimientos de cultivación Que necesitamos Vale Ya Veré lo que puedo hacer Vale No me... Ariel Nena No me presiones ¿Vale? Tú tranquila Y voy a ver que como yo Y ahora qué Mira como un pan por lo pronto Y ahora Dos panes Nos vamos a quedar Sin comida En cero coma Esto no No va bien ¿Vale? Dentado Dentado ¿Qué hacemos? Dime algo No me vale cinda Quill Dime algo Dentado No te vayas Dentado ¿Dónde vas? ¿Adentro Pokémon? Vale Vamos al final Es verdad Joy 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 Hola compañero Nivel 30 Que seguramente serás un entrenador De puta madre Pero yo tengo un nivel 6 Dentado Así que Joy Joy La cruz de la naturaleza Debes Hay Al sur Agua Este y oeste Oye La última vez No podía leerlo ¿Verdad? El altar de arcilla Se alzará Para rogar flor Bastón Rojar Para que la flor Al norte Lanzar Diosa Regresar Vale, pero Joy había vuelto Estarás descansando Pues no lo sé Bueno, tampoco me hace falta Así que Mil tanks Mil tanks Cuero Botas Puede Quizás Siete Mil tanks Dale caña Uy, he dentado Uy, he dentado Dentado, no mueras Dentado 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 Cúrate No necesito Una Joy En verdad Es una máquina La máquina me cura Y hace todo lo que quiero Deberíamos ir a por más von kuris ¿Verdad? Sobre todo por el rojo Para poder crear pokeballs Y también deberíamos Hay que coger aluminio Y todo, nines Hay que encontrar Aluminio Y todo Hola Tikzagoon Es un zigzagoon Creo Vale Veo Nada Pues nada Pues Habrá que irse de aventuras Hasta el infinito Y más allá Está lloviendo Pero no me resfrio Espero No sé Este cuerpo Se siente extraño Que no es un cuerpo En realidad O sí O todo centro pokemon Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Vendedor? ¿Vendes cosas? Oye, aquí Cazador pokemon Tengo objetos preciosos Para ofrecerte Una piedra de fuego Por dinero que no tengo Genial Pues adiós Si tienes suerte Tal vez me puedas ver De nuevo cazador pokemon ¿Pero qué hace medio mierda Peleando conmigo? ¿Tú de qué vas? ¿No puedo? ¿O cambio? Tiempo En fin El medio mierda Me va a reventar De ventao Ahí, ahí Peleao Peleao Oye, pero cárgatelo Peleao 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 Mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Has ganado en tao! ¡Has ganado! ¡Nivel 7! ¡Nivel 8! ¡Nivel 9! ¡Ah! ¿Qué hace? No Quita Corre Pero, ¿por qué los pokemon Son tan violentos, tío? ¿Por qué los pokemon En este mundo Son tan violentos? Deberían ser Graciosos Pequeñitos Amables No 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 lo sé Hola, ¿qué tal? No hay nadie Pues genial Pues cúrate, dentao ¡Ting! Hola, ¿qué tal? No hay nada Pues nada Llevo bastante aquí sumergido Y creo que me iría a salir ya, ¿vale? Puedo hacer así Puedo hacer Eh... ¡Así! ¡Hala! Y me despido Con mi dentao Precioso Seguramente Acabe capturando más adelante Pokemons Y puedo ponerle Pues motes ¿Vale? Guays De gente Que comente Y hable Y esas cositas Tan chulas Que se pueden hacer En los vídeos En los que subo Y tal No me empujes Vale, sí Métete ahí, anda A la guardería Tú, entreten Te estoy hablando Pues eso Que me voy despidiendo Podéis dejar Un like En esta maravillosa Aventura Si queréis Y si no también Tú me vas a dar Así que nada Señores ¡Chau!